Por aquí se recibe el agua para el municipio, pero adicionalmente a ello la gestión que se hizo por parte del consejo municipal, la gobernación, el señor alcalde, el gerente de la empresa de servicios públicos y logramos viabilizar a través de Ventanilla Departamental este importante proyecto. Se hizo una gran gestión para esta obra que es la captación, la protección del desarenador y la protección de la planta firme, porque esto es un gran equipo que nos unimos para hacer la gestión para el municipio de Mistrató, de donde acá se invirtieron unos recursos significativos, al igual que al entrar al plan departamental de agua nuevamente, se gestionaron los recursos para el plan maestro de acudito alcantarillado, para los estudios y diseños de la fuente alterna para abastecer el acueducto municipal, como también la intervención de las obras de la red hidráulica de la bocatoma del acueducto Buenos Aires. Entonces, gracias a estas obras, Mistrató va a tener un servicio con continuidad, con calidad y que va a perdurar por los años. Es muy importante contarle a la comunidad de Mistrató que eran los recursos que se encontraran en la bolsa del plan departamental de agua, si no había sido posible su ejecución, hasta en esta administración, donde, como lo decía el gerente en la nota que le hacían ustedes mismos, se hizo un gran equipo conformado por el señor gobernador, el alcalde, la empresa de servicios públicos y aguas de aseo, que en últimas fue el ejecutor de esta importante obra. Creo que las imágenes hablan por sí solas, una obra imponente y preparada para recibir los caudales que va a tener cuando haya una creciente de esta quebrada. De hecho, esta es una obra, esta es una primera fase. Hay otra fase que se hace hacia la parte alta de un retenedor de sólidos. Este proyecto fue radicado en agosto de este año, se actualizó nuevamente ahora en el mes de septiembre y el cual se le entregó este proyecto al director nacional de gestión del riesgo, el pasado domingo, él ya está haciendo la gestión porque, de hecho, estas obras se tienen que continuar. Me trató las administraciones venideras, deben de seguir haciendo la gestión porque el primer alimento que se tiene es el agua, es un líquido vital y que lo tenemos que prestar con calidad, con continuidad y, ante todo, nosotros tenemos que garantizarle a toda la comunidad. Si nosotros estamos cobrando un servicio, es la continuidad de él. Bueno, quiero contarles que durante el transcurso de la obra no se presentaron ningún tipo de inconvenientes. De pronto en su momento hubieron algunas borrascas, pero eso fue rápido que se logró, pues, como conjurar este tema. Lo único que nos queda es agradecerle a Aguas y Aguas y Acedos de Pereira, agradecerle aquí a Rubén Darío, el de Aguas y Acedos de acá del municipio, agradecerle al alcalde Jorge Mario, que también hizo una labor buena con el tema de este proyecto. Y no, me parece que esta obra fue una mega obra que se necesitaba urgentemente para beneficio de todos los mistratenses.